bueno mis amores bellos vamos a empezar déjenme ver el día de ayer a ver quién se recuerda ya que ustedes ahí tienen su cuadernito a la mano quién sabe por dónde nos quedamos el día de ayer muy bien perfecto y vamos por los cinco años verdad muy bien ahorita vamos a continuar entonces ay espéreme espéreme muy bien excelente bueno y vamos mis amores por dibuja un acontecimiento importante que te sucedió en la vida a los cinco años y ustedes dibujaron que les había sucedido verdad unos que entraron a karate otros que este aprendieron a andar en bici y otros que se les cayó un diente y así verdad bueno vamos a continuar hoy con los seis años sí aquí yo les puse unos ejemplos en cinco años había colocado que habían entrado al colegio a los seis que habían andado en bici pero yo sé que ustedes este algunos aprendieron diferentes cosas verdad a ver quién se acuerda que le sucedió a los seis años y yo aprendiendo en bici aprendí a mí se me cayó el diente se te cayó el diente también se te cayó el diente ah muy bien también también se me cayó el diente a mí también se me cayó el diente a mí también se me cayó el diente también como una mielita y mi estará creciendo el diente Ah, muy bien, excelente. Sí, también los seis me llevaron a un lugar lleno de trampolines. Se me cayeron a mí, se me cayeron cuatro llenos. Muy bien, excelente. Entonces, ahorita voy, vamos a recordarnos qué nos pasó a los seis años y vamos a hacer nuestro dibujo, ¿ok? Ahí mismo vamos a continuar donde nos quedamos, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar qué nos pasó a los seis años, ¿de acuerdo? Empecemos, pues. A ver, lo siguiente que vamos a hacer, nos falta un cuadro. Como la mayoría tiene entre siete y ocho años, ¿sí? Nos vamos a quedar nada más en qué hicimos a los siete años, ¿sí? Recuérdense los que tienen ocho, recuérdense qué hicieron cuando tenían siete. Y los que tienen siete, recuérdense qué hicieron durante este año, ¿ok? Antes de que vayan a cumplir sus ocho años. ¿Qué han hecho en estos siete años que tienen? ¿Sí? Vamos, pues. Y vamos a dibujar. Yo igual acá coloqué un ejemplo que ahí la niña está aprendiendo a nadar, ¿ok? Pero ustedes hicieron diferentes cosas a sus siete años, ¿sí? A ver, ¿cómo que hicieron a sus siete años, chicos? Siete, siete, siete. Yo aprendí a... Yo ya tengo ocho años. Y también me pusieron lentes. Para dibujar esto. Estás de lentes. Muy bien. Yo también me pusieron lentes. Muy bien. Ahora vamos a lentes. Yo aprendí a bicicletear sin llantías. Ay, sin llantitas de... Muy bien, excelente. Yo ya aprendí a nadar cuando tenía siete años y usé lentes cuando tenía siete años, pero no sé cuándo. Muy bien, elige una, pues, elige una. Dime. Mi, sabe que a los siete años a mí se me cayeron los dientes. ¿Todos los dientes? Una muela y los dientes de arriba. Este ya me lo quitan. Y estos de abajo. Ay, sí, ustedes se te cayeron bastantes. Muy bien, puedes dibujar un montón de dientes. No sé qué se te cayeron. A conocer Chetulul. Ay, fuiste a conocer Chetulul. Muy bien. Pues, entonces, puedes dibujar algo que viste allá. ¿Sí? Vamos, pues, chicos. Vamos, entonces, a dibujar qué nos pasó a nuestros siete años. Último ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? Bueno. El último ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es el siguiente que dice así. Dibuja el lugar más agradable de tu comunidad. ¿Sí? Los que viven en una aldea, pues, el lugar más agradable de su aldea. Los que viven en un residencial, el lugar más agradable de su residencial. O los que viven en un pueblito, el lugar más agradable de su pueblito. Por ejemplo, yo aquí voy a colocar unos ejemplos. A ver. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es? Es un parque. Es un parque. Es un parque. Es el lugar de mi condado. Es un parque. Es un parque. Es un parque. ¿Y esto qué es? Una iglesia. Una iglesia. Una iglesia. Una iglesia. Una iglesia. Una iglesia. Excelente. Muy bien. Ok. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a recordar. ¿Qué hay en nuestra comunidad? Por ejemplo, si yo vivo en un residencial, ¿qué hay en este residencial? Que a mí me hace sentir en un lugar agradable. ¿Sí? Por ejemplo, en el parque yo voy a jugar. Me siento bien. Me siento feliz. Entonces, el parque me agrada. También puse, por ejemplo, la iglesia. Porque hay algunos que les gusta mucho la iglesia. ¿Sí? Entonces, el lugar que más les agrada de la comunidad es la iglesia. Por ejemplo, si hay piscinas o si hay un campo ahí donde ustedes viven o cerca donde ustedes viven, y ese es el lugar que más les gusta, también lo podemos dibujar. ¿De acuerdo? Vamos a escribir entonces primero las instrucciones y luego vamos a dibujar y colorear. Bueno, ahorita voy a seguir revisando sus dibujos, mis amores. Entonces, déjenme decirles que el día de hoy no vamos a enviar fotos, ¿ok? El día de hoy no se envía fotos, pero me lo deben de mostrar antes de salir de aquí de la clase, ¿ok? Me lo deben de mostrar antes. Ok, bueno, nos vamos a quedar aquí el día de hoy y solo me muestran su trabajo y así yo les puedo dar permiso de salir de la clase, ¿ok? Ahorita les toca recreo, ¿sí? Recreo.